Muy buenas noticias, particularmente el tema de la guaraguazú, la reproducción de la guaraguazú. Esta mamá guaraguazú es muy celosa, no es agresiva, es muy celosa, cuida perfectamente sus crías. Es la primera vez que se da en cautividad de los registros reales que hay en el mundo, cuatrillizos, y en la naturaleza la verdad, la verdad que todavía no encontramos ningún biólogo que nos hable de este tipo de partos múltiples. En el complejo tuvimos algunas veces tres crías, otras veces dos, y lo más frecuente es una o dos crías. Como hasta tres, puede decir que es muy normal porque se ha repetido en el complejo ecológico, pero cuatro jamás. Así que, y que estén los bebés, que estén muy, muy bien, muy bien, ya abrieron los ojos, están muy bien, con una mamá muy cuidadosa, muy celosa, a punto tal que hubo que retirar del ambiente el papá, que normalmente los dos colaboran en la cría de los pequeños, pero hubo que retirarlo porque ella ni siquiera tolera la presencia del padre cerca de los pichones. Así que muy felices en el caso de Aguaguazú, repito, una especie realmente en peligro de extinción, un cazal de Aguaguazú que estaba siendo preparado para ser liberados. El proyecto era pasarlo de donde están ahora a la Reserva Botánica, y de la Reserva Botánica, con una preambientación ya en un ambiente más grande, liberarlos fines de septiembre, mediados de octubre. Ahora se va a postregar un poco esto, pero seguramente se irán como corresponde, y se irán también los bebés en su momento, ¿no? Cuando sean adultos o cuando desarrollen habilidades como para defenderse y poder sobrevivir. Así que felices porque el Aguaguazú es un animal realmente en problemas, no solamente en la región chaqueña, en el Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, parte de Santiago del Estero, Corrientes, sino también es un problema en países como Brasil, Paraguay, que lo tienen y que cada vez se está extinguiendo más. La mayor parte de la responsabilidad es la pérdida del ambiente natural, pero también por efecto del hombre, y esta maldita leyenda de confundir a la Aguaguazú con el lobisón. Es decir, una leyenda que vino de Europa, o sea que no tiene nada que ver el pobre animal, también ha hecho que muchas veces se lo mate inútilmente, innecesariamente. Siempre es innecesaria la muerte de un animal silvestre, más en el caso de la Aguaguazú, que es un aliado del productor, porque es un animal que come pequeños roedores, se alimenta en esteros y cañadas de huevos, de pichones, no afecta, no hay antecedentes reales que haya afectado a la ganadería, que se...